Y bueno, en nuestro espacio del artista elegido del mes, realmente este va a ser uno de los espacios que más me va a gustar presentar en Artes. Hoy conmigo está Gabriela Garbo, un lujo. Gabi, gracias por venir a Artes, te doy la bienvenida. Gracias a ustedes. Me encanta que estés y bueno, me encanta realmente hacerte una nota a vos, porque te conozco, más allá de lo que pintás, ¿sí? Te voy a hacer una pregunta que yo no sé si me vas a poder contestar tan fácil y nos va a llevar todo el programa. ¿Quién es Gabriela Garbo? Uy, qué pregunta. No, no nos va a alcanzar ni un programa ni varios. ¿No alcanza? No. No, Gabriela Garbo es un ser humano sensible. Sí, particularmente sensible. Que trata de expresarse mediante la pintura. Bien. ¿Ese es tu mayor, tu medio máximo de expresión? Sí, con el que me... con el que me comunico con más facilidad, digamos. Bien. Con el que expreso mis emociones sin problemas, con solvencia, con soltura, ¿no? Lo tengo... con el que me siento cómoda. Perfecto. Yo sé que, bueno, vos desde siempre es lo que hemos charlado. En tu trabajo tuviste una tendencia a la abstracción y particularmente en tus últimos trabajos hay un poco de figuración. Sí. Y a veces hablamos mucho de abstracción, pintura abstracta. Pero, ¿cómo definís qué es exactamente la abstracción, Gabi? Bueno, sucintamente te diría que la abstracción... En realidad la pintura es una sola. La pintura expresa contenidos y el contenido tiene vinculación con lo emocional. Kandinsky hablaba... ¿Sabés qué? Te acordarás que Kandinsky fue uno de los pioneros del arte abstracto, ¿no? Y él es el que descubre que la pintura puede prescindir tranquilamente del objeto. Porque en realidad lo que se transmite, según decía él, se materializa a las vibraciones del alma mediante la pintura. Y en la abstracción uno utiliza lo que se denominan signos expresivos, es decir, el color y la línea en forma pura. En realidad no hay diferencia con la figuración, porque la figuración también expresa contenidos. Pero fundamentalmente lo que procuro es afrontar el desafío de poder expresar los mismos contenidos, las mismas emociones, que creo que la abstracción me permitió, en cierto modo, sensibilizarme en ese aspecto. Porque vos no contás con un elemento que de repente al espectador lo remita a un recuerdo de algo. Ponele, vos representás un jarrón y el espectador puede ver ese jarrón y lo remite a un recuerdo de un jarrón de una abuela. Entonces es más fácil acceder al alma del espectador. Con la figuración me pasó con una señora que, llorando, me vino a decir que me agradecía. Bueno, la verdad es que desde ese punto de vista me pareció más válido en cuanto a que, en definitiva, mi propósito es llegar al otro. Exactamente, me parece que es bueno, es el propósito del arte en general, recrear, crear sensibilidades en el otro. Claro, claro, tal cual. Gaby, ¿dónde podemos ver tus obras? ¿Dónde podemos ver más? Para que la gente te conozca un poquito más sobre tu trabajo. Bueno, tengo mi sitio, que es www.gabrielagarbo.com.ar, que en este momento no lo subí todavía porque lo estoy actualizando, pero en breve ya va a estar. Y después tengo el blog, que es www.gabrielagarbo.wordpress.com. Y ahí también vamos a poder ver tu viaje, que en otro momento vamos a hablar, sobre la Bienal de Florencia, sobre tu viaje a Colombia, que bueno, fue una experiencia maravillosa y creo que desde ahí pudiste crecer muchísimo más. Así que bueno, en otra ocasión nos vas a contar un poco sobre esos viajes y tus anécdotas. Sí, a Colombia no viajé, pero participé de una muestra. Participaste, participaste en Colombia. Sí, que fue una experiencia muy linda. Sí, cómo no, no hay problema. Bueno, cómo no. Gabri, te agradezco muchísimo que hayas estado. A vos sabés que te agradezco muchísimo. No, por favor. Y bueno, nos vemos en otro momento y un regalito. Esto es para vos, de María Grebol. Gracias por estar acá. Vamos a mostrar tus cuadros. Y bueno, a la gente de Artes nos estamos viendo. Hasta la semana próxima. Gracias.